Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiPlot.k Estamos de celebración porque hay nuevo formato en MagiKarena Formato permanente y es ni más ni menos que Brawl Ya tuvimos la oportunidad de jugarlo hace unas semanas que hicieron una especie de pre-lanzamiento Y nos dejaron los mazos pre-construidos de Brawl, los que luego podéis comprar en las tiendas en físico Pero no incluyen un código para MagiKarena para convertirlos como si ocurre con los Placewalkers decks Bueno, el caso en cuestión es que este evento de lanzamiento de Brawl Por si no conocéis el formato, nos permite jugar con un mazo de 60 cartas Pero que está limitado a una copia de carta por mazo Formato estándar, de acuerdo, cartas de estándar Y con un comandante, el comandante queda fuera del mazo, queda aparte O sea que realmente juegas con 59 cartas en tu mazo y el comandante aparte Y el comandante lo puedes jugar pagando su coste desde esa zona del exilio Digamos de la zona de comandante que se llama la Command Zone El caso es que lo puedes jugar todas las veces que quieras O sea, una vez que el comandante deja el juego Lo puedes volver a jugar desde la zona de Command Desde ahí pagando dos de mana adicionales Bueno, el evento, hablemos del evento un segundito El evento es un poco triste En el sentido de que Wizards nos está lanzando un nuevo formato Y en el evento de lanzamiento, cuando normalmente no lo hace Nos cobra, nos cobra mil de oro o doscientas gemas para poder participar Y los premios son cuando, o sea, bueno, un premio por victoria Hasta cinco victorias La primera victoria incluye la maza del valiente La carta y el estilo de la carta Una copia de la carta y el estilo O sea, ni siquiera te dan las cuatro La opción de conseguir cuatro Sino que sencillamente te dan una Estas cartas no salen en sobres Solamente se pueden conseguir con comodines Y como los mazos de Brawl, de estándar, de las tiendas físicas Luego no vienen con un código convertible a mágica arena La única forma de conseguir estas cartas es con comodines Pero tampoco importa mucho porque son tan malas las cartas que nos regalan Que no las vais a querer Así que me están cobrando mil de oro o doscientas gemas Por participar en un evento promocional Que nos da unas cartas que no valen para nada En la segunda victoria nos dan este estilo de carta Y la carta, la formación de hadas En la tercera victoria nos dan probar la muerte Si es que ya digo, son cartas malas, que es que ni las quieres En la cuarta victoria nos dan Calcina a cielos de Monteascua Vaya nombre Tiene que pararme a leerlo tranquilamente El caso es que no os puedo decir exactamente el texto de la carta Porque no aparece ahí, como podéis ver aparece el estilo sin el texto Y la carta De mamut de espinas con la quinta victoria Podéis jugar todas las veces que queráis este formato O sea, este evento de lanzamiento Ya digo, pagas mil de oro por recibir cinco cartas que no quieres Yo lo voy a hacer por vosotros porque tengo que hacer el vídeo Pero vamos, la verdad es que ni jugaría este evento Si no, por mí, ni lo jugaría No me parece que sea un buen evento Ni en premios, ni en coste Ni en lo que hacen Y luego que ya sabéis que El formato Brawl No va a estar permanentemente Solamente lo vais a poder jugar Los miércoles A partir de las cinco de la tarde Creo que es hora de España O sea, UTC más dos A partir de esa hora Los miércoles durante 24 horas podéis jugar Brawl Y el resto de la semana no Así que es un formato que lanzan Que no te dejan jugar más que 24 horas a la semana Es muy triste, ¿no? Y no sé, no me parece que sea la forma idonea de promocionar Últimamente estoy un poco descontento con la línea que está tomando Magic Arena De falta de novedades en el programa Más que pasos hacia adelante parece que da pasos hacia atrás en cuanto a la estabilidad Rendimiento del juego, etcétera, etcétera Bueno, no es que lo parezca, es que no es Craseos, bugueos, etcétera, etcétera Por cierto, en este formato está prohibido el catalejo hechizado Porque impediría que usases la habilidad del comandante Vamos a pagar mil dólares Venga, vamos a entrar Que ya estoy de chachar todo el rato Y al final lo que queréis ver es el mazo El único mazo que tengo preparado es este mazo No voy a hacer un detect de mazo Porque lleva 60 cartas distintas Y estaré aquí una hora hablando del mazo Pero es una Yeskai de control Os dejo como siempre en la descripción del vídeo El listado completo del mazo Pero os podéis imaginar Una Yeskai roja, azul, blanca Por tanto, con una copia de cada carta buena Roja, azul, blanca Desde planeswalkers Hechizos de destrucción masiva Buenas criaturas Buenos conjuros, buenos instantáneos Bueno, pues todo lo que hay Y luego las tierras Como solamente puedes llevar una de cada tier Una de cada... Una carta de cada... Una copia de cada carta, quería decir Excepto las tierras básicas Las tierras básicas sí puedes llevar cualquier número de ellas Por eso llevamos dos llanuras, cuatro islas y tres montañas Lo demás es todo random Tierras dobles, las que podemos tener Y nuestro comandante Va a ser uno de los nuevos comandantes Kikar No, uno de los nuevos comandantes Una de las cartas que viene de M20 Que funciona muy bien de comandante Porque vuestro mazo Solo puede llevar cartas de los colores De la identidad de color de tu caminante De tu comandante, perdón Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente elige un comandante Que tenga muchos colores Ya sea en su coste o en sus habilidades Por ejemplo, Golos Golos es incoloro Es por cinco incoloros Hace no sé qué Es un 3-5 Pero tiene una habilidad Que cuesta los cinco colores Por eso Golos es un buen comandante Porque te permite llevar en tu mazo Cartas de los cinco colores distintos Porque no es el coste de mana convertido Que veis en la parte de arriba a la derecha Lo que hace la identidad de color de una carta Sino todo Los costes de mana De la parte superior derecha de la carta Y también las habilidades Por ejemplo, Kenryth El rey regresado También tiene los cinco colores La criatura es blanca Pero tiene habilidades de cinco colores ¿Vale? Entonces por eso Su identidad de color es de cinco colores Y puedes llevar cartas De todos esos colores en tu mazo Kikar es rojo-azul-blanco Es decir, Yeskai Y por eso en este mazo Solamente podemos llevar Ese tipo de cartas Venga, vamos a jugar Vamos a jugar con este mazo Como decía Con el mazo de Brawl De Kikar Vamos a ver qué tal Y ya digo No hago detect Vamos a jugar unas partidas Y eso No hay límite de derrotas Puedes jugar este evento 400 partidas Que solamente te van a dar premio A las cinco primeras victorias Y puedes perder todas las que quieras Así que, bueno Vamos a echar un poquito A ver qué tal va Es la primera vez del juego El mazo no es mío El mazo lo he buscado Porque yo creo que Brawl Es un formato Tan infinitamente eterno O sea, es decir Como hay Ah, bueno, por cierto Tu comandante Tiene que ser Una carta legendaria ¿Vale? No puede ser cualquier carta Entonces Nos falta el mana blanco Pero bueno Yo digo yo que Con el optar Lo encontraremos Entonces Lo que os comentaba Veis aquí tenemos El kikar aparte ¿No? En la zona de comandante Entonces lo que decía Tiene que ser una carta legendaria Vale, vale Nuestro oponente Tiene un mazo muy agresivo Veo a jugar isla este turno Para poder hacer optar Y tomar decisiones De cara Sin perder dos vidas Quiero decir Sin jugar en los respiraderos de vapor Y seguramente en el segundo turno Juguemos los respiraderos de vapor Pero Pero digamos Girados ¿No? Vale Ah, por cierto Se empieza con 25 vidas Y siempre se juega A Siempre se juega A una sola partida Nuestro oponente Lo he tirado Y no he tirado el optar Soy un maldito genio Bueno, lo tiramos en el siguiente turno Tampoco Tampoco hay mucha diferencia Vamos a buscar una llanura Para poder tener ya Clarín en el sorcedor Por ejemplo O 10 más fixiente Pero él nos va a meter Un 5-5 en mesa Llevamos cañón de los muertos Claro, está prohibido en estándar Pero no en brawl Me ha sorprendido el verlo Seguramente no lleguemos a activarlo Es muy complicado En un mazo Que no está orientado Directamente a ello Vamos a optar ahora Ahí está la llanura Vale, perfecto Ya tenemos el mana blanco Ya tenemos los tres colores Que necesitamos Y no sé si tirar el clarín Matarle el 1-1 Y si no tiene otro 1-1 No nos podrá atacar Con el 5-5 Seguramente sea Seguramente no sea mala idea Nos vamos a ahorrar Un montón de daños Venga, vamos a hacerlo de esta manera Podríamos haber jugado a los agil Pero no podría poner un token 1-1 para defenderla Porque tendría que lanzar Un hechizo de Que no sea de criatura Vamos a ver si no tiene unos-unos Porque si no Nos va a bajar las vidas Muy rápido Quizás el siguiente turno Podemos meter a Kikar Lo bueno de Kikar Es que como cada vez Que lanzas un hechizo Que no sea criatura Pones un token 1-1 volador Puedes bloquear Este tipo de criaturas Durante mucho Durante mucho tiempo Vale, perfecto Sí, ya sé que nos habría venido genial Tener el clarín ahora Y matar todo esto Pero a lo mejor Él no jugaba todo esto Y ojo, el siguiente turno Viene la anisa Bueno, es un buen momento Para jugar a Kikar A ver si conseguimos Remontar a partir de aquí Él va a meter a anisa Y nos va a hacer mucho daño Nos va a hacer un ataque muy fuerte Pero nosotros tenemos removal Ya sé que nos hemos gastado el clarín Que es uno de nuestros mejores removal Y habría venido muy bien ahora Pero con los tokens que pone Kikar Yo creo que nos vamos a defender Aquí podríamos Plantearnos incluso el bloqueo A su 3-3 Pero nada, no vamos a hacerlo ¡Oh! Ah, por nada El cráneo nuestro Kikar Nos lo mata Y puedes elegir cuando lo matan Si va al cementerio O si va a la zona de mando Para poder jugarlo después otra vez Vamos a dejarlo en la zona de mando Y veis ahora va a poner Que cuesta 6 en total, ¿no? Efectivamente 3 de antes y 3 de ahora ¡Ah! No podemos jugar el gigante ataviado del reino Porque no tenemos 5 manás enderezados, ¿no? Así que lo que sí podemos hacer Vamos a jugar el 10 más fixiante El 10 más fixiante, perdón Vamos a jugar esta tierra que nos da una vida Esperemos que no nos mate este turno De un golpe Podría ser que nos matase Nos quedan 18 vidas Y él pega 8 y 3-11 2-13 y 3-16 Más el lobo, 18 Creo que hemos perdido ya Nos pega 18, ¿verdad? ¡Madre mía! Empezamos bien Una mono verde, ojo No me esperaba una mono verde Y le ha funcionado Nos ha ganado 5 y 2-7 3-10 12-15 18 Justo ¡Madre mía! Bueno No ha sido la mejor exhibición Para comenzar el evento La verdad es que hay más mazos Podéis encontrar mazos por ahí Ya sabéis En la descripción del vídeo Está el enlace a Ether Hub Donde podéis encontrar Cientos de mazos de todo tipo Vamos a jugar una segunda partida Con este mazo A ver qué tal se nos da ahora Y a ver si A ver si no quedamos tan humillados Una mono verde Pues nos ha pasado por encima Normalmente los mazos de Brawl No suelen ser tan agresivos Pues porque es muy difícil Montar un mazo tan agresivo Muy muy difícil porque Como estás muy limitado En cuanto a la cantidad Puedes llevar una copia de cada carta Nada más Y los mazos agresivos Suelen ser más bien Tender a monocolores Y no es habitual Pues no sé Le ha salido muy bien Nos ha pasado La otra manera Llevo últimamente una racha Que no ganó Como se suele decir No le meto un gol Ni al arco iris Sale nuestro oponente Ha hecho mulligan Nosotros tenemos dos tierras Que van a entrar giradas Pero me la voy a quedar Porque con el anticipar El clarín Teferi Y bastagos reales Creo que puede ser Muy buena mano Así que nos la vamos a quedar A ver si tenemos Un poquito más de suerte Por cierto Fijaos lo que estaba comentando Nuestro rival juega Con golos Es un incoloro Lo que estaba comentando Pero en su habilidad Tira los cinco colores Por tanto Él puede llevar los cinco colores En su mazo Vale Otra tierra Que también entra girada Vamos a jugar esto primero Un choque Rojo verde Golos Es posible que lleve Bastantes criaturas Pero el choque Lo vamos a tirar para abajo En busca de la llanura Que nos falta Es más importante Ahora mismo yo creo La llanura Para el Teferi La visitación divina El clarín El propio Kikar Vale se acelera Por cierto Esta carta es exclusiva De Brawl Bueno exclusiva no Se puede jugar en estándar Es legal en estándar Pero en estándar No hace nada Seguimos sin mana blanco Voy a jugar el portal Que entra obligatoriamente girado Ya jugaremos el anticipar Más adelante Vale parece que jugamos Contra una especie De mazo de ramp De tierras Puede que sea un mazo De cañón de los muertos Ojo Podría ser un mazo De cañón de los muertos No va a poner tantísimos tokens Ah pues si podría serlo No va a poner tantísimos tokens Como llevando cuatro cañones de los muertos Lleva solamente uno Pero algo hace Y aquí viene el mana blanco Que pena Si nos hubiese venido El turno anterior Otra opción Es meter los bastagos reales Y empezar a usar su habilidad Vamos a hacerlo No me parece mala idea Como él tampoco está metiendo presión Robamos carta Descartamos carta Yo creo que esta isla Ya no la necesitamos La voy a descartar Y pasamos turno Aquí ya viene su golos A ver si se busca Yo creo que se va a buscar Un cañón de los muertos Esto huele a cañón de los muertos Ahí está Cañón de los muertos Pensabais que os habéis librado Del cañón de los muertos Que ya tiene siete tierras Y ya pone un token A ver Vamos primero a robar y descartar Antes de nada Robamos Descartamos Inundación de lágrimas Esto es muy bueno Contra el cañón de los muertos Quizás ahora mismo La visitación divina No le vamos a sacar mucho partido Me la voy a descartar de momento Y ya veremos el turno que viene Vamos a jugar la tierra blanca Girada Este turno Y vamos a pasar de momento Vamos a ver que decide hacer él Y en función de lo que decide hacer él Si nos ataca por ejemplo A los vástagos reales Pues quizás nos compenemos Bueno, activa la habilidad de golos A ver si no acierta mucho Madre mía Estamos fuera Estamos fuerísima O sea Yarok y bajas de la guerra Va a poder jugar gratis Ha tenido mucha suerte La verdad es que muchas veces activas golos Y te salen tres tierras Y dices pues nada No hacemos nada Pero le han salido unas bajas de la guerra Con las cuales nos destroza Nos rompe la tierra blanca Que necesitábamos Y el planeswalker Así sea No podemos hacer nada Y el yarok ¿Vale? Madre mía Qué palito nos están pegando otra vez A lo mejor no he cogido El mazo idóneo para esto Bueno, estamos de pruebas Ya digo O sea que vamos a ver La isla que me he descartado antes Es la que voy a coger ahora Ya está, ya hemos perdido Prácticamente en el siguiente ataque nos gana No podemos hacer nada contra esto Buah A lo mejor este mazo no era nada bueno Nada, no podemos hacer nada O sea Nos han aplastado las dos veces La gente está jugando mazos muy buenos Vamos a probar otro mazo Que he encontrado por aquí Por Por Ether Hub Vamos a ver qué tal A ver qué tal se porta Voy a poner primero Un segundito El juego en inglés Y vamos a cambiar de mazos Porque De mazo Porque una de las ventajas Una de las ventajas de este evento Al menos Es que nos deja cambiar de mazos Todas las veces que queramos ¿No? Así que vamos a probar este mazo de lobos ¡Uh! No tengo todas las cartas Vamos a borrar este Que no me ha gustado Bueno, no lo borro Porque os lo tengo que dejar En la descripción del vídeo Lo voy a dejar de toda manera Para que lo veáis Y este de lobos Nos falta alguna carta A ver Nos falta Ah, claro La carta nueva Cada jugador sacrifica Tres criaturas Y creas tres tokens de comida Es una de las cartas Precisamente Que nos van a dar Al completar el evento Vamos a ponerle unas fundas guapas Siempre me gusta elegir Unas buenas fundas ¿Qué hacemos? Bueno, gastamos un comodín Tengo trece comodines raros Me da un poco de rabia Pero lo voy a hacer Venga, va Me gasto el comodín en esa rara Que nos la van a regalar después ¿Vale? Pero me lo gasto igualmente Bueno Una carta que solamente vale Para Brawl No creo que se vaya a jugar en estándar Y vamos a coger este mazo Venga, este es de lobos Bueno, de lobos entre comillas Ya me entendéis Es una Volgari A ver si funciona un poquito mejor Porque de momento La The Sky No ha salido muy bien Por cierto Este evento dura Bueno, ahora comentaremos eso Pero esta semana que viene Estoy de vacaciones Porque la semana esta de Halloween Todos los años me la cojo de vacaciones Y me voy por ahí A sitios A sitios variados ¿No? Y así que dejaré Algunos vídeos grabados Por eso este vídeo De Brawl No tengo tiempo De hacerlo mejor De, yo que sé De indagar mucho Por ahí mazos Lo estamos un poco Investigando ahora Entre todos Y lo que salga O sea, lo que salga Si sale un buen vídeo Pues así salga Si ganamos partidas Mira, jugamos otra vez Contra golos Vale, por eso salía La cajita Con el golos Para que nos reciben No es el comandante Vale, tenemos una mano Interesante Salimos nosotros Vamos a poner el juego En español Me gusta que se vea En español Ya digo Que no tengo tiempo No he tenido tiempo De preparar esto Entonces en cuanto El evento ha estado disponible Me he puesto a grabar Simplemente eso Voy a ser Y además tenemos El Garruk Que vamos a querer jugar Después Es que cuando vi Que este mazo Jugaba Garruk Dije Va, vamos a por él Seguro Vamos a jugar La Gansa Vamos a jugar Esta tierra Que De momento Entrará en juego Girada Me podría esperar El cuarto turno Pero lo vamos a hacer Ya Así vaciamos un poquito De tierras El mazo Para no robar demasiadas Vale, perfecto Vamos a buscarnos Un boss Que yo creo Que ya tenemos Otro pantano en mano Ponemos un bosque en juego Vale Y ahora mismo Tenemos hasta Cuatro de manás Si queremos Lo que pasa es que No tenemos nada Que jugar de coste cuatro Así que lo que voy a hacer Es de momento Jugar Simplemente Ese pantano Y El segador de medianoche Que nos va a dar Un poquito De ventaja de cartas En caso de que el oponente Nos mate Nos mate Nuestras criaturas Vale Huevo dorado De momento hemos visto tierras A ver Es una golos O sea que va a ser otra vez Como la de antes Una de cañón de los muertos A ver si no tiene tanta suerte Tres Y uno Cuatro Y uno Cinco Tenemos tres manas verdes Los tenemos Tenemos tres manas verdes Un caballero de las espinas De cuarto turno Yo creo que es algo Bastante potente Nos podríamos haber esperado Un turno Es cierto Para meter el garruk En el quinto turno En lugar del caballero En el cuarto Pero Creo que esto nos va a conferir Mucho poder de agresión Vale O sea le vamos a poder Quitar las vidas muy rápido Y bueno El garruk Llegará un poquito más tarde ¿No? Tenemos Ojo Tenemos un poco Mira Nos va a subir a la mano El caballero supongo Bueno No tenemos la sexta tierra Perdón Al buscarnos tierra Con el caballero de las espinas Y tener la sexta tierra en mano Vamos a poder jugar el garruk ahora Uf Es que incluso hasta la anisa Hasta la anisa Es mejor que el garruk Ahora mismo Ah venga Vamos a lo grande Vamos a lo grande A ver si no tiene Removal contra el garruk Ponemos dos tokens Todos dos en mesa Y le vamos a atacar Al teferi Vamos a atacar al teferi Para que no pueda jugar Sus conjuros A velocidad instantánea Básicamente Bueno No sé si estamos Teniendo más suerte En esta partida O si simplemente Pues el mazo Es mejor que el de antes Pero la verdad es que La de Skysa Yo la vi Y me pareció Me pareció un buen mazo Y me pareció una buena idea Cómo estaba construida Y todo eso Pero Desde luego que no Desde luego que no Podemos decir Que haya funcionado muy bien El mazo anterior Nada más como os digo La semana que viene Algunos días Voy a estar fuera Del martes En adelante Así que os dejaré Algunos vídeos grabados Pero no os preocupéis No habrá directo No podré hacer directo El miércoles para la noche Porque no voy a estar Ni el jueves Pero bueno Vale Aquí viene el golos Con el cual pone Cañón de los muertos En juego Supongo que nos va a jugar Cañón de los muertos Tiene un distrito movilizado Ahí está el cañón de los muertos Vale Es un 3-5 Yo creo que lo mejor Es matárselo Para que no pueda activar Su habilidad el siguiente turno Así que vamos a matarlo Antes de nada Fuera Nos cargamos Su golos Vamos a poner más lobos Porque al final Este Este Garruk El siguiente turno Si nos matase el todo Va a subir mucho De contadores Y atacamos He atacado hasta con el pollo Hasta con la gansa He atacado con todo Vale Vamos a ver Qué es lo que hace Como digo Podríamos haberle destruido El golos Con la habilidad de Garruk Sencillamente Y haber jugado Por ejemplo También una nisa Pero prefiero poner más lobos Vale Fuegos de la invención También Jugar al golos Vale Tierra Plaza de los portales Que entra girada Tiene que pagar uno Séptima tierra Por cierto Pero el siguiente turno Tenemos un ataque ya muy bestial Yo lo que metí bien Es que tienes algún efecto Tipo iraíos O lo que sea Entonces por eso He preferido Poner lobos Que mate los lobos Porque el Garruk Cada vez que muere Uno de estos lobos Se le pone un contador Entonces subiríamos A nueve contadores Y le podríamos quitar Seis perfectamente Ya para darle más tres Más tres Y arrollar nuestras criaturas Para toda la partida Entonces quería subir Quería subir el Garruk No quería permitir que No quería gastarme tres contadores De alta Para bajar solamente dos Además Al llevar rojo Nuestro oponente Podría tener un choque O lo que sea Matarnos el Garruk No lo vi claro Vale Jugará supongo El golos No Jugar al gigante Tallo de habichuelas Ese sí que a lo mejor Sí que merece la pena Matárselo O sencillamente Seguir atacando Con los lobos Vamos a atacar Con los lobos Que robamos cartas extra Venga Ataquemos con los lobos A ver cómo bloquear Bloqueará supongo A dos lobos Pero esto sube a siete Incluso podríamos hacer Su definitiva Pero no lo vamos a hacer Vamos a poner más contadores Vamos a poner más lobos Es que poner dos lobos Dos dos por turno Es una burrada Se los come Vale Pues Voy a seguir poniendo lobos Es que son win condition Es como los tokens de zombie Del cañón de los muertos Pero mejor Y aquí podríamos meter O nuestro propio gigante Tallo de habichuelas O el caballero de las espinas Pero va a ser el caballero de las espinas Más ventaja de cartas Y además también podemos jugar El ginete homicida O sea que tenemos una mesa Muy potente Digamos Una mesa muy potente De hecho Si tuviese algún efecto Y era de dios Robaríamos ¿Cuántas cartas? 4 y 4, 8 y 2, 10 Robaríamos 10 cartas Las 10 vidas que perderíamos Pues tampoco serían tan graves Saldría el perdiendo Más que nosotros Desde luego A ver El gigante te ha dado bicho Esa es muy buena carta Pero claro Al no tener arrollar Y nada de eso Pues bueno Podemos chumbloquear tranquilamente Mis por cierto Cuesta dos más el gol O sea Ahora cuesta ya siete Vale Intenta atacar Al Garrug Aquí tenemos un chumbloque Muy fácil Con uno de los lobos Además ya sube a seis Y le podemos dar Más tres, más tres A todas nuestras criaturas Y arrollar Y ganamos en el siguiente ataque Sin duda Vale Robamos carta Contador de lealtad extra Para Garrug Ah no Robamos carta Perdón Esto solamente es con fichas ¿Vale? Que lo he dicho mal Dije antes Que robamos diez No, no Robaríamos solamente cuatro Cuatro cartas ¿Vale? Es siempre que muera una criatura Que no sea ficha Que controlas ¿Vale? Con el Ugin Puede matar a Garrug Lo vamos a tirar a A la zona de mando Para volver a jugarlo Por cierto No lo llaman más Zona de comandante Lo llaman Zona de mando En español Ya no lo he visto No lo había visto nunca No lo sabía Y un Nicole bolas No está mal Vale Podemos exiliar una carta Que puede ser sencillamente Un lobo y ya está ¿No? Y atacamos con lo demás Incluso hasta la gansa Podríamos exiliar Esto es cuando muere la criatura Cuando robas ¿Vale? Venga va Pues la gansa Que no ataca ni nada Vale Como tenemos tantísimo mana La verdad es que podemos hacer muchas cosas Y todas nos favorecen Yo creo que si lo atacamos a él Ganamos ¿No? Nos puede bloquear a dos Nos bloqueará a este Y a este por ejemplo Le pasan diez Y no puede jugar cartas En nuestro turno Salvo que haya pasado algo yo por alto Bueno puede ganar tres vidas Con el huevo Sacrificándolo Porque es comida Y puede activar también El distrito movilizado No lo ha hecho Se lo ha olvidado Activar el distrito movilizado Para convertirlo en un cuatro Perdón En un tres tres Y bloquear O se lo ha olvidado No puede hacer nada ¿Vale? Porque solamente puede jugar cartas En... Ahí está El... Uy Vale menos mal Vamos a ganar una partida chavales No me lo puedo creer Ahí está Buenas horas lo activas Bien Aún así moría igualmente Aunque hubiese bloqueado Moría porque le quedarían solamente dos vidas Se habría quedado a cero Si hubiese bloqueado un 2-2 adicional Bueno este mazo me ha gustado un poquito más Porque el mazo El mazo de Sky de antes Se quedaba muy a la espera Y claro No, no La verdad es que no funcionaba Ahora bien pensado Después de darme el juego ya Mira aquí Aquí viene la carta Que no tenía Y el estilo de carta De la maza del valiente Yo no creo que usted No se vaya a jugar en Brawl Pero bueno O sea es decir Hemos pagado mil de oro Creo que por 5 cartas Que no se van a jugar Ni en estándar Ni en Brawl Ni nada Yo no entiendo que este evento Sea de pago Debería ser gratuito Además Lo suyo siempre es así O sea Siempre se regala algo al principio Para que te entre el gusanillo Y quieras jugar más Y quieras gastarte el dinero en el juego Pero Si ya de primeras te regalan cartas Que no son buenas Y estilos de cartas Que tampoco te aportan nada especial Pues No sé No le ve mucho sentido Venga vamos a jugar una partida más Vamos a ver si conseguimos la remontada Que hemos empezado perdiendo Las dos primeras Esto huele a mono roja Un mazo mono rojo agresivo De Thorbran Esto Vale Esta tierra es multicolor Es muy buena Nos permite jugar esto Si o si en el primer turno Uff Necesitamos robar tierras Esto cuesta triple negro Y esto cuádruple verde Bueno Venga va Vamos a quedarnosla Vamos a quedarnosla Ya digo Seguramente sea una mono red Y encima súper agresiva Este bicho crece Y tiene mentor Poca broma Ojo a su cuarto turno Cuando juegue este Thorbran Habría estado bien Ahora que lo pienso Haber hecho mulligan Buscando algún tipo de removal Para su Thorbran Ya estoy súper mega preocupado Uff Esto es bueno De resistencia X o menos Es probable que matemos Todas sus criaturas pequeñillas Más adelante Seguramente busque mana negro ¿Vale? Porque esto cuesta doble negro Triple negro Esto es más adelante Coste 6 Así que voy a jugar mana Voy a buscar mana negro Seguro vamos Esto aguanta 3 Y esto Destruye criaturas Con resistencia X o menos Así que nos fastidia Un poquitito Busquemos mana negro Vale Ya Sabemos con certeza Que tenemos mana Suficiente Para el siguiente turno Si X es 10 o más Regresas todas las cartas De criaturas de tu cementerio Al campo de batalla ¿Vale? No creo que eso vaya a ocurrir Pero hay que tenerlo en cuenta Se ha quedado atascado Dos tigaras Por cierto Aquí no podemos bloquear Porque cualquier cosa que juegue O hincha la profetisa Más uno más cero Y adivinar Si lanza un hechizo Que no sea de criatura Y el trasgo por trastanarte También crece A ver si se cae atascando Dos tigaras Es que sería la única forma De que pudiésemos ganar Esta partida ¿Vale? Después de haber atacado Juega un bruto Si robamos tierra Si robamos tierra Vale Podemos hacer cosas Bueno, incluso sin tierra también Pero prefiero robar tierra Lógicamente Madre mía Yo creo que un 5-4 arroya Puede frenarle un poquitito ¿Verdad? Vamos a jugar un 5-4 arroya Este turno Y necesitamos robar tierras Ahora ya sí que sí Porque nosotros también Nos hemos quedado atrascados En 3 tierras Este mazo necesita jugar Muchos hechizos caros Necesita muchas tierras Y él se ha quedado en 2 montañas 3 montañas ya Ay, que se nos viene El Thorbrand A este por lo menos Creo que no lo va a poder matar Lo hará imbloqueable Se lo ha olvidado Se lo ha olvidado hacerlo imbloqueable Bueno, si tiene una chispa Si hacemos 2x1 me vale ¿Vale? Si tiene una chispa Y nos mata El Storref Liche Death Karin Me vale Y si se ha equivocado Pues se ha equivocado Factor de riesgo Se ha equivocado Obviamente Vamos a pillar 4 daños Realizar acción Es los 4 daños No está bien Nunca me ha parecido Que esté bien explicado eso Se ha rendido Solamente por ese fallo Qué tonto Tampoco hacía falta rendirse Yo creo que nos iba a ganar Fijaos que mano teníamos No podíamos jugar prácticamente nada Nosotros estábamos muy mal Vamos a echar una última partida Vamos 2-2 Nos dan la segunda carta Echar una última partida Que como el vídeo ha empezado Bastante mal Que hemos palmado fácilmente Las dos partidas Con la deskay esa Que hemos montado No me ha gustado nada Esa primera partida Esas dos primeras partidas Mejor Pensé que el mazo Iba a ser mejor De lo que parecía Y no Fue un poco desastre Y a ver qué mano tenemos Bueno Creo que no es mala mano No es mala mano Porque tenemos aceleradores de maná Así que nos la vamos a quedar Y yo creo que con esos aceleradores de maná Vamos a poder hacer cositas Venga va Salgo con el único Pues que tengo la manía De que si solamente tengo una Una tierra de un color La juego No sé como pensando Uy a ver si tiene un quitacartas Y me quita justo ese bosque Uy que buen robo Lo único malo Con la mano que tenemos Es que la niña masacre No es muy buena Ah por cierto Que no lo he dicho Nuestro oponente está jugando De comandante a Nicole Bolas Se me ha olvidado comentároslo Está jugando a Nicole Bolas Ahí está el borrar los pensamientos El quitacartas Siempre digo Siempre juego a la tierra Que si solo tengo una copia Por miedo a que tengan un quitacartas De tierras o algo Y digo así van a quedar justo el bosque ¿Nos va a quitar La niña masacre? No Nos quita el gigante Te da bicholas También está bien Quitarlo claro Uh Uh El Storref este Claro Es una criatura Que no se ha visto No ha visto juego en estándar Pero que es potente En formatos un poquito Más limitados como este Es una carta muy potente Por cierto En la descripción del vídeo También os dejo el listado Este mazo Que no lo he comentado antes Pero es obvio Siempre tenéis todos los mazos En la descripción del vídeo Este cuando hace daño al oponente O planeswalker Regreso una criatura O planeswalker De mi cementerio en mi mano Así que vamos a poder regresar El gigante Te da bichuelas Creo que sería casi Hasta más inteligente Atacar con los dos A ver Podemos tener Dos Tres Buscamos una tierra No, no Vamos a atacar solamente Con el Storref Solamente con este Porque recuperamos El gigante Te da bichuelas Ahí está Lo podemos jugar Buscamos tierra Por ejemplo Un bosque Que tenemos menos Y nos da Para jugar el distrito En la guía del distrito Sí, claro Queremos realizar la acción Y nos buscamos el portal Porque busca portales O tierras básicas Nos lo pone en la mano Ventaja de cartas Así que así está bien jugado Tenemos siete de mana Al siguiente turno Wow Realmente podemos hacer Un montón de cosas Podemos jugar Tierra girada Podríamos jugar El Garruk La propia Brasca El Susurrador De la Fatalidad No sé qué clases De removal puede llevar Azul, rojo, negro No creo que tenga Un removal masivo Que le permita matarnos También el Susurrador De la Fatalidad Así que yo creo Es que el Garruk Es muy bestia El Garruk Vamos a atacar Únicamente con estos dos A ver qué decide hacer él Nada No puedo hacer nada Vale Pues vamos a meter el Garruk Estaba entre el Susurrador O el Garruk Negar Pues Viendo que tenía Negar Habría sido mejor el Susurrador Pero claro Tú no puedes saber eso Antes de jugarlo Si lo hubiese dejado En el cementerio Ah, tendría que haberlo dejado morir Ha venido al cementerio Para recuperarlo con el Storref Más adelante No habría sido en mala jugada Tampoco Vamos a buscarnos un bosque Y tenemos en total Siete de mana Que es bastante mana Vamos a meter yo creo De gigante de habichuelas Bueno, atacamos de nuevo One more time Como decía Tendría que haber dejado Ir al Garruk Al cementerio Para recuperarlo Y en caso de recuperarlo Lo podría jugar Pagando su coste normal De coste seis A ver Tenemos siete de mana Ojo A lo mejor Sería más inteligente Hacer esto y esto Que le quedan Unicamente ocho vidas Este bicho arrolla Y este de aquí también Y no puede No puede tener ningún remover El mazo este de lobos Está bastante mejor Así que espero que os hayáis quedado Hasta el final del vídeo Porque el mazo Y es que hay de antes Nos han apalizado bastante bien Ha quedado guapo Al final nos hemos llevado Otras victorias seguidas Con el mazo de Garruk Me ha gustado bastante más Esta Golgari Muy versátil Muy agresiva cuando quiere Y muy chula Me ha gustado mucho más Bueno, espero que el vídeo Se haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!